Muy buenos días, bienvenidos un día más aquí a Costa Noroeste Televisión. Las Mañanas Contigo volvemos al recinto de la Sociedad de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar para todos ustedes, para entretenerles la mañana, para divertirles y para llevarles toda la actualidad de Costa Noroeste. Antes que nada vamos a comenzar el programa anunciándoles que mañana se suspende el concierto de los del Río. Ya sabéis que estaba previsto celebrarse este concierto mañana aquí en Sanlúcar a partir de las 10 de la noche en el Teatro Municipal pero debido a una indisposición de uno de los componentes, concretamente de Rafael, pues se ha tenido que suspender este concierto. Sin embargo, la Fundación Aras nos comunica que próximamente dirá la nueva fecha que aún no está concretada de este concierto. Lo anunciaremos aquí en la televisión, en Costa Noroeste Televisión, tanto en este programa como en los informativos de la cadena para que todos ustedes, aquellos que tengáis la entrada ya comprada, la guardáis porque próximamente volverán los del Río aquí a Sanlúcar para dar ese tan esperado concierto de su 50 aniversario. Así que ya sabéis, guardar esa entrada. Nosotros vamos a tener un programa cargadito de entrevistas, reportajes y como decimos, toda la actualidad de la Costa Noroeste y vamos a comenzar precisamente con la actualidad de Chipiona. Para ello está con nosotros Toni Galisteo. Muy buenas, Toni. Muy buenas, Rocío. Bueno, este fin de semana en Chipiona, cultura. Este fin de semana ha tocado en Chipiona, cultura y además, desde mi punto de vista, de la buena cultura hecha por y para jóvenes. Se ha celebrado el cuarto festival más que cultura. Un festival que ha englobado tanto los grafitis como el parkour, el rap. Sí, ha habido música, ha habido exhibición, ha habido un poquito de todo. Ha estado bastante bien. La verdad es que es el primer año que llevo, llevo a cuatro celebrándose. Y no había tenido la ocasión de haber asistido. La verdad es que me lo pasé bastante bien. Los chavales se lo curran tela. Y parece mentira que digan que este país es un país de ninis. Sí, sí. De chavales que ni estudian ni trabajan. Pues estos chavales, aparte de estudiar o trabajar, se lo curran tela. Además, tienen muchas inquietudes culturales. Cosa que tú lo ves y te sientes de alguna forma satisfecho de estar con ellos y ver cómo hay muchas inquietudes que los mueven. Claro que sí. Así que un festival dirigido sobre todo a los jóvenes en esa playa de regla maravillosa, donde hemos podido ver, como bien dice Toni, música, hemos visto parkour, hemos visto graffiti, que es un arte, ¿eh, Toni? Sí, sí, sí. Es un arte que cuando estuvo aquí, Sergio, uno de los componentes de la Asociación Más Que Cultura, nos explicaba que muchos jóvenes tienen esa iniciativa de iniciarse en el graffiti, pero que siempre está ese tabú, ¿no? Que no les dejan, que está mal visto. Sí, sí, sí. Pero que sin embargo es un arte. Es un arte. Pues en la playa de regla, precisamente en el Monumento de la Luz, fue donde se pusieron una serie de tablas, ¿no?, de tablones, para que pudieran hacer los grafitis, y allí mismo, pues había un equipo de música muy bien montado, por cierto, Sergio estuvo pinchando, y allí se hizo una exhibición de parkour. Bien. El parkour, para el que no lo sepa, es el arte del movimiento, es la traducción, digamos, del francés. Bien. ¿No? Son esos saltos que ven ustedes en televisión, y se desplazaron chavales de todos lados, había madrileños, había jerezanos, un montón de sanluqueños, roteños, por supuesto, chipioneros. Un festival que está teniendo repercusión, entonces, ¿no, Toni? Sí, sí, sí. Y la afición del parkour también, ¿eh? Y la verdad es que tiene mucho mérito, porque ahora vamos a ver algunos de los saltos, incluso los hemos ralentizado para que veáis el número de vueltas que dan, perfectamente equiparables a saltadores profesionales de piscina, ¿no? Pues son saltos algunos bastante complicados. Ajá. Y se hacen allí, en la arena. Y además había chavales de todas las edades. Sí, parkour más o menos ronda, se como me contaron ellos, entre los 14 y los 22 años. También vamos a ver una serie de entrevistas que se han hecho ellos mismos. Sí, ¿no? Es bastante simpático, ya te digo. Después a la noche, ya en picoco, pues tuvimos la actuación de tres grupos de rap, y a los brazos de la mañana, más o menos, pues la actuación de tres DJs que estuvieron amenazando el resto de la noche. Pues si te parece lo vemos. Venga. Pues vamos a ver ese magnífico reportaje. Buenas tardes, nos encontramos en el Monumento de la Luz, en Chipiona, en la cuarta edición del Festival Más que Cultura, en el que realizamos un año más consecutivo la exhibición de parkour aquí en el monumento. Y la exhibición de graffiti este año nos la hemos traído también aquí, que la podemos ver a continuación en las imágenes. A la noche, Manuel Pantoja nos ha accedido a la sala picoco, y vamos a llevarnos conciertos de personas de Málaga, de Ajeciras, y un grupo local. Se llaman 5J, Ajiro Ciento de Eze y Requiem. Y después, a partir de las tres, hay un set de DJs, que somos los tres de aquí de Chipiona, entre los que me incluyo. Y nada, un año más, pues vamos a intentar que la gente lo pase bien con nosotros, y a dar todo lo que podemos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero me llamé de Andalazón, el ángel del pasado Yo sabiendo que estoy, pero no conozco nada Esta habitación de tu cuerpo es abarcar, me ha faltado un carajo Yo, 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 no lo estaba, de ti hubiera que siento Carte, de que ese momento vive la hora Nunca descenderás, yo diré que en la seguridad Quiero tu mismo, ser tu mismo, de la tabla Para arriba Si sentado es impresionado, carte, de que ese momento vive la hora Nunca te pido de que sufríe mientras te llora Siento en ti mismo ser un hijo que es hasta ahora De volazos del mar, de volazos del mar Aprende en la chica del mundo Digo, no soy Dios, y yo soy el que obligo Por eso producimos todo lo que escribo Sin el tiempo de mañana y de más tarde que digan Y en mi paso del edificio, los minutos es el final De una nueva era, y dos cosas en antenas Se ha volado a la luz por claridad extrema En lo que suena de más Mierda, tú eres un Dios que no es boca Mierda, como la que se ha de vuelta en poca Las cosas que me critican, ya no saben qué decir Cómo parecen mentiras que no sepan que con crono nadie puede competir Digo, si me quieren abatir, pues tendrán que hacer los tiros Si se tomen con respiro, sé que mi locura es mi tortura y suspiro Hace motivo de que floren mi castigo Hoy van a hacer una nota para ti, en mi demonio Y que sabrás de ti, si me gusta monas como tú Ya se apuntó una cosa detrás, pero Yo veo los ricos que acaben cayendo Como piezas del dominó Y si le quieren para ti solo es un truco Lo que han visto solo es producto de su imaginación Pirolección, de un ensayo azul de los Sobre raperos de rochas Si que no lo haremos, pero buenas noches Quienes son los tipos, que en la que estiro Que nos hace lo que esté, yeah, yeah De quien sigue vivo, dos cintas que sigo Gloria y saca a quien por quien A quien por quien Que son los tipos, que están en el estilo Que nos hace lo que esté, yeah, yeah ¡Ah, ah, ah, ah! ¡También por tu grupo! ¡También por tu grupo, chavalés! ¡Comien, tres, tío! ¡Ellao! Traigo una patógena en este mundo enfermo Empujado un dita en fe, tomando un gato con hidrógeno Nena, te confieso que he llorado Yo también me he desahogado en una sala con gas lacrimógeno Lo que he escrito en folios es dramático He bailado tangos con demonios Bajo la luz de la luna es enigmático Que termines escribiendo con sangre milumbres En las paredes de un psiquiátrico Una chaval ambrunada y camarera Sirva de ternura durante la noche entera en cualquier buca Yo voy como una cuba De Pumalux de Cuba Si no estuviese el río ¡También la verdad es nueva! ¡Muchas gracias, gente! ¡Nos vamos! ¡Soy genial, señor! Agregando a Twitter, mamones La última, arroba, Sacro Reque Pasáis de puntísima madre esta noche, ¿vale? Arroba, Clara MC Arroba, Capriana MC Arroba, DJ Barrabajo J10 Todo el picoco Buenas noches, buenas noches ¡Muchas gracias, señores! Estoy en una escena de sed Y un poco de ruido Que estáis ahí, nos palanquinos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La gente de fuera, la gente de fuera Desde aquí no nos oye, ¿no? ¡Muchas gracias! Nosotros tenemos que decir que somos aquí con 112 Venimos de esta vecina Y vamos a empezar Vamos a empezar calmadito Probándole un poco de micro A ver cómo son las cosas En este caso Check, microphone One, one Check, microphone Sube el volumen Two Check, microphone Three, three Check, microphone Four Bueno, pues ahí quedaba Ese magnífico reportaje De Festival Más Que Cultura Ese rap Hemos visto los saltos Las piruetas increíbles, Toni Esas piruetas increíbles A mí me ha hecho gracia aún lo que decía Me he roto la muñeca Nada más que una vez ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Una vez en tu vida? Está bien Pero sí que es verdad Que hay que tener valor Para dar esos saltos Y sobre todo Pues lo que más me ha gustado Ha sido Esta última actuación de Pico Que ha estado muy bien ¿Verdad, Toni? Sí, sí Esta última actuación Es de un grupo de Ajecida Que anoche estuve yo en Youtube Ojeando los videoclipses que tienen hecho Y la verdad que son bastante buenos Sí En general Todo lo que ha sido el Festival Más Que Cultura A mí, personalmente Y mira que yo digamos Que no era parte implicada Para mí me dejó un muy buen sabor de boca De hecho me encantaría Que pudiéramos hacer más cosas Con esta asociación Por supuesto Cuando ellos quieran Ya saben que tienen la televisión A su disposición Para su disposición Y bueno Ahí está la puerta abierta Claro que sí Bueno, pues cuando quiera La asociación Más Que Cultura Ya sabe que está aquí Costa, no lo de este televisión Para todos ustedes Y nosotros vamos a despedir a Toni Que mañana lo veremos aquí con la agenda No, Toni no va a despedir A Toni le dice adiós Bueno, no va a despedir Le vamos a decir Hasta luego Hasta luego, Toni Mañana te vemos Venga Gracias Toni, adiós